Esto que a simple vista parece un caudaloso afluente, no es otra cosa que miles de hectáreas de pasto ahogadas por la lluvia. La actividad agrícola y pecuaria, base de la economía en la sabana de Bogotá, es cosa del pasado por cuenta de la emergencia. La finca, pérdida, entonces me toca, no sé de dónde sacar plata. Complicado, tengo que pagar trabajadores, todo se complicó. Lo que antes se recorría en tractor, ahora solo es posible a bordo de lanchas. Lo complejo es que muchos campesinos que no tienen recursos para costear este medio, están atrapados en sus viviendas. Por eso, se hace común encontrar predios abandonados. El agua le entró a sus viviendas, el 50% de ellas, de las viviendas, están llenas de barro, han perdido sus enseres, sus electrodomésticos y tienen problemas de alimentos. A punta de barricadas, elaboradas por los propios damnificados, se trata de contener la fuerza de las aguas. Pese a los esfuerzos, la tarea no es suficiente. En términos sociales, el factor del empleo es uno de los que más se ha perjudicado en esta zona del país, considerada como la despensa láctea en Colombia. Y es que por lo menos 7 mil cabezas de ganado han tenido que ser trasladadas, otras más han tenido que ser vendidas, pues los pastos se han inundado. En un 70% disminuyó el ordeño de ganado y la venta de lácteos. El ganado tocó sacarlo aquí para la loma, sí, la loma, pero el ganado está aguantando el hambre, porque no hay nada arriba tampoco, apenas por solo sostenerlo va a tocar venderlo o algo, hacer qué hacer, pero ahorita no hay quien compre ganado tampoco. El despido ha sido masivo, ellos no tienen cómo sostener 10 o 15 o 20 o 30 familias que tienen cada finca, y los cultivos, cero, todos dañados, no hay abastecimiento, no hay nada ya de esta zona. Mientras el drama de la miseria en el campo se agudiza, los accesos a este departamento, declarado en alerta roja, cada vez son menores. Cientos de metros cúbicos de tierra bloquean las vías y con ellas, los alimentos, las ayudas y el turismo. Angie Camacho, Telesur.